Nunca debiste amar más el dinero Ni tu orgullo pasajero Que siga en tu vanidad No deberías sacarme de tu pecho Ni arrojarme herido el viento Para acripillar mi paz Nunca debiste amar más el dinero Ni tu orgullo pasajero Que siga en tu vanidad No deberías privarme de tus besos Ni del pibio de tu cuerpo Hasta hacerme agonizar Y no me digas ya Quiero te lo advertir Que si te ibas ya Y te ibas a hacer feliz Nunca debiste amar más el dinero Oye, tu orgullo pasajero Nunca debiste sacarme de tu cuerpo Por el lujo y la comodidad Nunca debiste olvidar que yo te quiero Oye Y ser fría como el hielo Hasta verme desangrar No, 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 no me llores más Nunca debiste amar más el dinero No es la verdad Ya verás que esta tende para regresar Arrepentida mi vida Nunca le he visto olvidar que yo te quiero Y ser fría como el hielo Hasta verme desangrar ¡Vamos! Arriba, arriba Hay energía positiva ahora Oye, tira Que es lo que hiciste Tú te pasaste Ahora te quedaste sola Por abusadora Te quedaste en eso Oye, por eso Tú Ahora te quedaste sola Te quedaste en eso Por atarte mentirosa Hoy te quedaste Ahora te quedaste sola Te quedaste en eso Échate calla, morena Ya ves, todo hace daño en exceso Ahora te quedaste sola Te quedaste en eso Y ahora me hace falta tus besos Ya no te extraño, ya no te pienso Ya no te quiero Ahora te quedaste sola Oye Te quedaste en eso Tú te quedaste sola Son la baila Te quedaste en eso ¡Auxilio! ¡Vamos! Te quedaste en eso ¡Vamos! 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 Te quedaste en eso Te quedaste en eso ¡Vamos! ¡Ajá! Te quedaste en eso ¡Vamos! Vamos para allá Te quedaste en eso Te quedaste en eso Ahora te quedaste en eso Ahora te quedaste en eso Te quedaste en eso ¡Para ti! Oba